Música Bienvenidos a una nueva edición de Sesiones Universidad 107.5 Estamos en el estudio mayor de Radio Universidad AM1390 107.5, cables, pedales, batería, teclado, guitarra Hoy tenemos una nueva banda, son las Bermudas, chicos, bienvenidos Gracias Cuando ustedes quieran, inicio a todo esto Música 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 Hoy mi coche te quiero prestar Para que me lleves a este lugar Que solemos conocer Música No corramos tan rápido No perdigamos la belleza Vayamos más despacio Dejemos que nos alcance ya No somos dueños de nadie Pero tal vez nos pertenecemos No somos dueños de nadie No somos dueños de nadie Pero tal vez nos pertenecemos Ya no molestando Ay te consolamos Pero al espíritu amor Con el espíritu amor Sí que se hace Arranjada No dolor No kyMan Conocer No corramos tan rápido No perdigamos la belleza Vayamos más despacio Dejemos que nos alcance ya No somos dueños de nadie Pero tal vez Nos pertenecemos No somos dueños De nadie Pero tal vez Nos pertenecemos Los que miran de lejos Saben Los que miran de lejos Saben No 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 en el primer año ese fue como la primera vez que tocamos y después a partir de ahí ya no pudimos volver a tocar si no estaba él vamos a decir que Willy toca en el Matón Policía que es una de las bandas que más fechas hace en la historia del universo, entonces debe ser muy difícil coordinar, pero en los tiempos libres este ya es tu otro proyecto claro, sí, sí, sí y vos Javi también, tenés también tu proyecto y debes estar ocupado de vez en cuando sí, sí tenemos agendas complicadas y que nos podamos juntar todos es como una cosa así muy buena porque hay veces que es complicado sí, que pasan capaz que un tiempo sin poder ensayar, entonces cuando nos juntamos o sea, cuando estamos todos dentro de un radio de 60, 70 kilómetros ensayamos bastante seguidos le metemos, pero bueno también es verdad, Willy toca bastante viaja, Priscila también viaja bastante yo también toco y tengo varios proyectos y es está bueno justo cuando sucede que nos podemos juntar todos y hacemos temas bien, bien, bien bueno, se sintieron cómodos esto es es una radio y algunas cámaras de televisión que nos miran pero es fascinante todo este mundo hicieron coche tengo aquí apuntado y tengo si quieren presento el tema que sigue como si fuera un presentador de los Beatles y ahora la peluquería sin el artículo peluquería sin las bermudas en vivo sin el artículo Pensé en ser actriz o también escribir Poemas o novelas y ventreles Pero todo era muy difícil Pero todo era re difícil Encontré trabajo en una peluquería Lago cien cabezas por día Me aburro, me aburro a la peluquería Contando los minutos que me va la vida Esperando que pasen día Creo que podría aprender de vos Enseñame a tocar roca en gol Todos quieren ser ropedos Enseñame a tocar roca en gol Pero hacémelo re fácil mi amor Pero hacémelo re fácil mi amor ¡Gracias! 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 Esperando que pase el día Creo que podría aprender de vos Enseñame a tocar roca en gol Todos quieren ser ropedos Enseñame a tocar roca en gol Pero hacémelo re fácil mi amor Pero hacémelo re fácil mi amor Enseñame a tocar roca en gol Enseñame a tocar roca en gol Cierreziendo una nena Una verás , una ave Boca de muchachita Haciendo ketay A todos los menes, que pasan Vi colon сюда Que la corona nos cae No soltas las tardas que llevas en la mano, un vestido negro que todas las mujeres quisieran tener. Haciendo perdida, todos los hombres que van, coronada también, que la corona no se cae. Todos los hombres que hicieron bailar con vos pensaron, rubia sobre rubia, rubia en falcán, se violaron, se violaron. Haciendo perdida, todos los hombres que hicieron bailar con vos pensaron, rubia sobre rubia, rubia en falcán, se equivocaron, se equivocaron. Muy bien, las canciones que tenía Priscila guardadas, hoy ya son bandas, son estas canciones las que tenías. ¿Y qué hacías con ellas? ¿No salían solas? ¿No te animabas a ser solista? No, lo que pasa es que vivía en un lugar en donde casi no tenía amigos, o los amigos que tenía no tocaban, y como solo puedo tocar con amigos, creo que pasaba algo así. Siempre que me juntaba era difícil, siempre que me juntaba con gente no fluía. Sí, no sé, no me sentía cómoda, la gente también viaja mucho, se iban, no sé, era difícil. Estuviste viajando vos también. Sí. Y ahora estás acá, ya definitivamente. Sí, sí, ahora estoy acá. Bueno, las Bermudas es un grupo, decir un grupo platense ya suena trillado, pero bueno, han nacido aquí. Bueno, somos platenses, todos nacidos en La Plata. Son nacidos en La Plata, los tres. Los tres somos platenses. Bien. Fuimos a los mismos colegios. ¿Ah, se conocen de chiquitos? Sí. Sí. ¿En serio? Y vos, yo más del secundario, porque iban a uno cerca y se cruzaba la calle. ¿De esta zona? Sí, sí. ¿No? Si no me equivoco, Plaza Rocha, estamos hablando... Sí, recién recordamos nuestro colegio. Nuestros pasillos, sí. Claro, estamos en los altos de Plaza Rocha, vamos a decirlo, y bueno, aquí muy cerca está el Colegio de Bellas Artes, o estaba el bachillerato. Está el bachillerato en el... No está más, de allí eran varios de los integrantes de varias bandas, digo, ¿no? De la ciudad de La Plata, bueno, tuya también. Y Priscila. Y Priscila también, eras un bachiller. Sí, una estudiante. Una estudiante, una estudiante. Bueno, hoy las Bermudas, ¿el nombre lo discutieron mucho? Disculpe que pregunte eso, pero... Yo estaba cuando llegué. Vos ya estabas, no opinaste. El nombre es de él. ¿Yo lo puse? Sí, ¿no? Es verdad, puede ser. Yo no me acuerdo mucho de las cosas. Era el menos polémico, creo. Sí, teníamos muchos nombres. Y quedó como el más tranquilo. Es un nombre clásico, ¿no? Las... Sí. Sí. Si se puede catalogar un nombre de un grupo... Sí. Están los estrafalarios. Sí. Es un nombre dentro de todo, ¿no? Sí, tranquilo, así. Pero igual como que queríamos algo así más. De impacto. O yo por lo menos. ¿No? De impacto. Las Bermudas. Las Bermudas. Lo digo y impacta. ¿Quién es ustedes? Sí, bueno. Sí, creo yo. Creo que sí. Bueno, estamos aquí en Sesiones Universidad 107.5. Esta es la radio. Esta es un estudio. Así que hoy tienen aquí los equipos y ellos están tocando. Van a hacer la última canción. Afina Javi. Willy mira. Priscila. Chequea teclas. Gracias a Rental Rec por los micrófonos. Te han sonado bárbaro. Esta es una coproducción de TV Universidad, Radio Universidad. Aston Mastering. Gracias a todos. Sesiones Universidad 107.5. Hoy con Las Bermudas y su última canción llamada Costillas. Ustedes. Te prometo que todas las costillas que hoy me regalas te darán más vida. Te darán más vida. Te prometo que todas las costillas que hoy me regalas te darán más vida. Te prometo que todas las costillas que hoy me regalas te darán más vida. Te prometo que todas las costillas que hoy me regalas te darán más vida. Música. 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 ¡Gracias! Vida, no puedo pedirte nada más Vos me das lo que necesito mucho más Un cielo en un momento no veo la luz tirada Recuerdame otra vez como fue el encuentro Cuando expresé lo que siento por vos Nada puede salirnos mal Resistimos siempre la verdad Y solvida la oscuridad Con un buen presentimiento Y solvida la oscuridad 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 Te gustaba la imagen de la... Tírala, tírala. Toda la idea de la maca arriba del... ¿Quién dijo maca? Una maca, es una peje, chico. ¿Verdad? Pasad entonces todo lo que salimos y vamos a dejar la vuelta.